Que del mediodía aquí si hay diversión Los productos de la canasta básica familiar han experimentado alza desde el inicio de la pandemia. Hemos visto que a principios de año, por la inestabilidad que había en la tasa del dólar, se incrementaron muchos productos. Ahora estamos viendo que durante la pandemia, por escasez de la materia prima y de muchos artículos, se experimentó también alza. En estos momentos, estamos experimentando un poco de alza en algunos artículos como en los aceites y en otros como en las margarinas y en los huevos. Pero los factores por los cuales los industriales han aumentado los artículos no es por influencia de la inestabilidad del dólar, porque todos sabemos que ha habido una estabilidad en cuanto a la tasa del dólar en 58.45 durante los últimos cuatro meses. Sin embargo, el petróleo también se ha mantenido estable a pesar de que ha aumentado ligeramente en los últimos días. Pero estamos viendo con mucha preocupación de que muchos industriales han decidido aumentar los precios como en los aceites, como en artículos primordiales como las margarinas. Y nosotros en ese sentido, nosotros hacemos un llamado al sector, a las autoridades, al sector gubernamental, para que pueda involucrarse un poquito más y pueda mediar en cuanto a esto. Porque estamos viendo que la mayoría de los artículos de la primera canasta básica familiar están llegando a precios un poquito más altos y no es culpa del comercio. El comercio está comprando más caro y ha tenido que vender con menos márgenes para poderle llegar a los precios a la gente un poco más económico. Entonces, hay una situación de ahí que pedimos que haya involucramiento en la parte de las autoridades. En cuanto a los huevos, ha habido un desabastecimiento porque, en primer lugar, durante la pandemia, el gobierno anterior no emitió los permisos para la compra de pollitas. Y muchos productores no pudieron comprar esas pollitas. Y sabemos que para un productor de huevos, luego de comprarse la pollita, pues tienen que esperar seis meses para que comiencen a producir los huevos. En este sentido, ha habido, en estos momentos, con la reapertura del turismo, una demanda importante de parte de los hoteles. Al aperturarse un poco más la frontera con Haití, hay una demanda de más de tres millones de huevos al mes de parte de los haitianos. Y, aparte de eso, a través del INAVIE para suplirle alimento a los hogares de los niños que están en las escuelas, pues también ha habido una demanda. Eso ha hecho que la demanda aumentara bastante, pero la producción, al disminuirse de parte de los productores, esto lo que ha producido es un desabastecimiento. Y el desabastecimiento se ha traducido en qué? En una alza considerable del huevo. Ya en estos momentos, el gobierno, por lo menos, cambió lo que es los huevos por avena en muchos centros estudiantiles, lo que disminuye un poquito la demanda que ha habido. Y consideramos que en diciembre se va a normalizar por lo menos el abastecimiento de huevos. Pero ya en enero es cuando se va a comenzar a traducir lo que es una rebaja en el precio del huevo, porque muchos productores van a comenzar a tener mayor cantidad de producción. Esperamos de que, como les dije al principio, el gobierno pueda involucrarse un poquito más en lo que es la estabilidad de los precios, para que puedan llegar a precios asequibles en cada uno de los hogares de los franco-macorizanos y del resto del país.